Óptica Dr. Quiñones Colón, servicio primario y subespecializado del cuidado visual, exámenes de la vista, pruebas de retinología y optometría, servicios de óptica, monturas de diseñador, lentes de contacto para pacientes con visión baja, evaluación y tratamientos de retina, cataratas, glaucoma, cirugía de cataratas, retina, orzuelo y mucho más. Teléfono 787-745-1910. ¡Gracias!